Pensé encontrar el paraíso al lado de la mujer con quien me casé Hoy no está a mi lado y mi corazón se siente tranquilo Porque si con ella conocí el paraíso Contigo me siento en la gloria perpetua Aunque no te pueda amar Diana Marcela y Daniel Sánchez Ortiz En Bogotá Como dos ojas al viento al azar nos encontramos Comenzó así un bello sueño y olvidamos el pasado Pero ha llegado el momento de mirar lo que hay de un lado Sabes que mucho te quiero siendo ya un hombre casado Hoy la que compartió conmigo su vida En silencio tantas lágrimas guardó Hoy llorando me abrazó en la despedida Con espinas maltrate su corazón Y se aleja de mí Dios me le envió como una bendición Sabía que la iba a perder No valoré lo inmenso de su amor En ti encontré aquel sabor De la libertad Notaba entre pasiones mil formas de amar Lo intenso de un sueño fugaz Pero ella fue para mí un remaso de paz La base de mi vida Partida y final No puedo dejarla de amar No puedo dejarla de amar Y se aleja de mí Dios me le envió como una bendición No encontraré otra mujer Con la pureza de su corazón De su corazón La ilusión de un mundo nuevo Tu amor ha sido sincero Sin temor a comentarios Y en mis noches te desvelo Eres mi dulce pecado Pero algo que sin saberlo Con su adiós en mí ha dejado Un vacío siento en el pecho Que nadie podrá llenarlo Hoy mi rostro acariciaron las manitas De ese niño que entre besos preguntó Ay papito Porque sufre mi mamita Y entre llanto se rompió mi corazón Y se aleja de mí Dios me le envió como una bendición Y no la voy a perder Voy a pedirle al Señor Voy a pedirle al Señor redención En ti Encontré que el sabor El amor de la libertad Notaba entre pasiones Mil formas de amar Y no la voy a pedirle al Señor Señor redención Y se aleja de mí Dios me le envió como una bendición Ese hogar que un día formé Es lo más bello que Dios me entregó Y se aleja de mí